Música Queridos amigos, me da mucho gusto presentar este programa pensado especialmente para ustedes Cómo vemos México en esta primera emisión Y vamos a platicar sobre identidad nacional, sobre nacionalismo De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra identidad tiene que ver con un conjunto de características que nos presentan como nosotros mismos y no como otros Esto nos llevaría a pensar en la noción de identidad en el sentido de ser idénticos, pero también en el sentido de ser similares Son palabras del mismo campo semántico Y de hecho, lo que yo quiero decirles es que existe en el imaginario colectivo una noción de identidad nacional que está conformada a partir de varios elementos Uno de estos elementos es precisamente nuestros usos y nuestras costumbres Lo que comemos, la manera de vestirnos, cómo se nos representa fuera de la mirada de fuera hacia México en el mundo Otros elementos son los personajes históricos, cómo nos definen, cómo conforman nuestra historia Y desde luego están los símbolos mexicanos que son la bandera, el escudo y el himno nacional Y para hablarnos de estos tres elementos tengo yo a dos invitados hoy De primera, Alejandro Becerra, que nos va a hablar en términos de imaginario, precisamente de imágenes De cómo se conforman estos elementos, qué historia tienen y cómo nos proyectan hacia el mundo Y también a Jesús Peredo, bienvenidos ambos Jesús Peredo, experto en música tradicional y en tradición oral de esta música que cantamos y que nos identifica en el país Pero para antes de presentarlos quiero leerles un fragmento de lo que dice la doctora Beatriz de la Fuente Sobre cómo los símbolos nacionales tienen mucho que ver, no sólo con el imaginario en términos conceptuales Sino con la parte emocional Y dice la doctora Beatriz de la Fuente en este libro, El nacionalismo y el arte mexicano Del noveno coloquio de historia del arte La matriz emocional del nacionalismo es el amor de lo que experimentamos como patria El suelo en el que hacemos nuestra casa El aire que respiramos, los valores, los símbolos y las aspiraciones que compartimos La visión de la historia que aceptamos En tanto que la emoción no nos impide ver con lucidez lo que real y potencialmente somos Esta adhesión a lo nacional es una forma legítima de afirmación y defensa de nuestra cultura Entre otras culturas poderosas y seductoras ¿De qué manera, Alejandro, nos representan los símbolos nacionales y cuál es su historia? Pues muchísimas gracias por la invitación Y bueno, les quiero platicar esta fascinante historia Porque en la escuela nos enseñaron que el escudo nacional es un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente Pero pues si nos vamos a las fuentes y nos acercamos a la historia de estos símbolos Pues nos vamos a dar cuenta que pues la serpiente es un agregado Patricia Galeana nos dice que no sería posible que un águila se estuviera comiendo una serpiente Porque en la cosmovisión prehispánica pues la serpiente significaba vida Entonces el águila significaba luz y sol y la serpiente significaba vida Entonces dentro de la cosmovisión prehispánica pues esa concepción no podría ser Aunque tenemos las crónicas, valga la redundancia de todos estos cronistas Que nos hablan de este mito Pero pues acuérdense que ya estos cronistas pues todo lo que les contaron las personas del México prehispánico Pues pasaron por el filtro de los cronistas que ya eran cristianos Entonces este símbolo del águila devorando a la serpiente Pues es un símbolo cristiano realmente y lo podemos ver en el Museo Arqueológico de Madrid Podemos ver estas cruces procesionales y ahí vamos a ver nuestro escudo nacional Y luego en la Virgen de Guadalupe aparece también La Virgen de Guadalupe, pero tenemos una primera representación La única prehispánica, bueno no sabemos si es la primera, pero es la única prehispánica Y lo tenemos en el Teocali de la Guerra Sagrada Este es un monolito que se encuentra en el Museo Nacional de Historia Y ahí tenemos representada el águila que está de perfil Viéndose al lado derecho, perdón, izquierdo Y lo que trae en el pico es el grifo de la guerra Es un grifo que se llama Atl-Tlachinoli Que es agua hirviente, que lo podemos entender como la guerra Entonces es el águila con su grito de guerra Para 1540 tenemos el Códice Mendocino Pero ya es 1540, ya son códices hispánicos Ya no son prehispánicos Y en el Códice Mendocino en la primera página vamos a ver Es una visión colonialista Exacto, vamos a ver ya también el emblema Pero también sin serpiente Y vamos a ver algunos otros códices como el Códice Osuna También, el Florentino también Pero acuérdense que ya viene ahí, digamos, con este filtro cristiano Y vamos a ver dentro de las narraciones que nos hacen Pues unos dicen que tiene también una ave en el pico llena de joyas Bueno, una ave con plumaje precioso Entonces, ¿cuándo realmente se le fue agregando la serpiente Ya como emblema a nuestro símbolo patrio? Pues fue en 1823 Pero antes, en la guerra de independencia Es cuando empiezan a tomar Ya en el siglo XVIII Se ocupó un estandarte con la Virgen de Guadalupe Digamos, sobre el escudo nacional Ambos en primer plano Ambos en primer plano Pero pues ahí tiene también toda una connotación religiosa La serpiente para la cosmovisión judio-cristiana Pues es el mal Todo lo contrario a la cosmovisión prehispánica Como cuando las otras vírgenes pisaban al limón Exacto, exacto Entonces, pero bueno Este emblema, Carlos V Carlos I de España Carlos V de Alemania No se lo concede a la Ciudad de México Pero de alguna manera estaba ya como en el inconsciente colectivo Entonces empezó a ocupar esta águila Para los edificios Y para todos estos espacios públicos Pero por ahí de 1600 y cacho Nuestro virrey, el obispo Juan de Palafox Pues decide eliminar cualquier rastro Que tuviera que ver con el paganismo Y entonces elimina al águila Pero no le salió realmente Porque al muy poco tiempo Este emblema resurge Y resurge con una fuerza increíble Y lo vamos a ver ya en la independencia La primera, la primera bandera Que tiene el águila y la serpiente Son, esta es la bandera de San Miguel el Grande Que es de Ignacio Allende Esta bandera está capturada La tenemos en el Museo Histórico de Madrid Creo, también está en España En el Museo Militar, perdón Del ejército Está en España Y ahí vemos que tiene a San Miguel Y abajo viene ya el águila esteca Morelos, nuestro gran Morelos José María Morelos Retoma también al águila Y lo pone en su estandarte Que lo conocemos como la Victris Pero ahí el águila está coronada Ahí tenemos coronada Pero tampoco tiene serpiente Hasta ahorita no tenemos serpiente Pero curiosamente en la de Ignacio Allende sí Y muy interesante que menciones a Morelos Porque estamos grabando en el estado de Morelos Este programa Y es interesantísimo Que nos representa Desde el nombre de este estado Pero, pues por el carisma de Emiliano Zapata Resulta que nos identificamos más O identificamos más a Zapata En el estado de Morelos con nosotros Sí, claro Yo creo que tenemos que acercarnos un poco más A este gran personaje de la independencia Porque además, pues mucho de nuestro estado actual Está cimentado en muchas formas de pensar Entonces yo creo que sí nos tenemos que acercar Y Morelos retoma, bueno Toma este emblema Y lo pone en su bandera Que les digo que se conoce como la Victris Pero ya la Junta de Zitácuaro También ya lo había ocupado en el sello Entonces ya se iba perfilando Como emblema nacional Lo interesante aquí Que es un mito fundacional mexica Es de la cosmovisión nahuatlaca Pero específicamente De la cultura mexica Porque si no sabemos un poco el mito Pues el Dios les dice Que tienen que ir a buscar Este, el espacio Donde van a fundar México Tenochtitlan Y va a ser donde esté Un águila posada sobre un opaco Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nos quedamos Pero bueno, ya La realidad es que no es así, ¿no? Todas las civilizaciones Van a crear estos mitos fundacionales, ¿no? La realidad es otra Y nos podemos acercar a trabajos Como de este, el maestro Matos, ¿no? Igual que de Enrique Florescano Y bueno, pues ahí vamos a conocer La verdadera historia De cómo fue la fundación De México Tenochtitlan Pero bueno, el mito Nos dice esto Después de una peregrinación De muchísimos años No se sabe cuántos en realidad A veces dicen que 200 Pues llegan a este islote, ¿no? En medio del lago de Texcoco Y ven esto que, bueno Pues ahí fundaron su capital, ¿no? Y bueno, pues siguió La transición de todo esto Llegamos, les digo, a la independencia La Junta de Citácuaro Este, Ignacio Allende También Morelos, ¿no? Y ya cuando se hace Pues ya logramos la independencia Pues también la ocupa Digamos, Agustín Iturbide Que es nuestro primer emperador Que de ahí nace en el imaginario, ¿no? La bandera Y los tres símbolos nacionales Nacen precisamente en el siglo XIX Y ya nos contará ahorita Precisamente Jesús Peredo Cómo se ubican en el campo De la música tradicional Entonces, bueno, va ligado La bandera y el escudo Van ligados, ¿no? Ahorita voy a hablar También les voy a platicar Un poco de la bandera Pero quiero terminar ya Con el escudo, ¿no? Entonces, les decía Que en el siglo XVIII La Virgen de Guadalupe Ya se representa, ¿no? Al pie el águila Y bueno, en la lucha De independencia A lo largo del siglo XIX Pues el proceso de construcción Del Estado Nacional Pues llevó a que el águila Variara mucho, ¿no? Realmente no se representaba Una parte con la creatividad Del artista Pero también con el sistema Político que imperaba, ¿no? Benito Juárez, por ejemplo Pues tuvo el águila Ya no coronada, ¿no? Agustín Iturbide sí fue coronada Ya en la época de Benito Juárez Ya no estuvo coronada Y Maximiliano y Carlota Después viene ya la intervención francesa Y pues la volvemos a coronar En la época de Maximiliano Se vuelve a coronar Pero ya para 1880 Porfirio Díaz frena Esta anárquica representación De nuestro escudo nacional Y le pide al tallador Tomás de la Peña Hacer pues una águila majestuosa Con alas abiertas Y que tuviera Sosteniendo en el pico Y en una garra En una serpiente de cascabel En 1899 La sustituye por algo ya Más afrancesado Para En el siglo XX Venustiano Carranza Emite un decreto Para evitar las variaciones Dentro del escudo nacional En la gráfica Pero bueno Se tarda un poco Que este decreto salga a la luz Y aquí ya Nos dice que El escudo debería ajustarse A los viejos códices Aunque los códices son hispánicos Pero bueno Los viejos códices Con el águila de perfil Posada sobre un opal Y este sobre una piedra En el agua Se codifica Es decir Es como si se diera la receta Precisamente De cómo debemos representar Siempre y de manera Inamovible ¿Verdad? Exacto Ya con unas ciertas características En 1934 Se expide el decreto Que fijó la forma definitiva Ya de nuestro escudo nacional Tal cual como lo conocemos Pero en 1968 Siendo presidente Díaz Ordaz Se modifica nuevamente Con la intención De que el águila tuviera Un aspecto más fiero Si vemos el águila De 1934 a 1968 No es tan fiera Como la que vemos aquí Y se lo encarga El rediseño Del escudo nacional Se lo vemos A Francisco Penselguera Claro Es el más famoso Y el cual sigue vigente Y en 1984 Se promulga la ley Sobre el escudo La bandera Y el escudo nacional Si me permiten Les voy a leer Lo que dice del escudo Tal cual Entonces el escudo nacional Está constituido Por un águila mexicana Con el perfil izquierdo Expuesto La parte superior De las alas En un nivel más alto Que el penacho Y ligeramente desplegadas En actitud de combate Con el plumaje De sustentación Hacia abajo Tocando la cola Y las plumas De esta en abanico natural Posada su garra izquierda Sobre un nopal frodecido Que nace en una peña Que emerge de un lago Sujeta con la derecha Y con el pico En actitud de devorar A una serpiente curvada De modo que armonice Con el conjunto Varias pencas del nopal Se ramifican a los lados Dos ramas Una de encino Al frente del águila Y otra de laurel Al lado opuesto Forman entre ambas Un semicírculo inferior Y se unen Cuando se representa El escudo nacional En colores naturales Corresponden A los de la bandera nacional Cuando el escudo nacional Se reproduzca En el reverso De la bandera nacional El águila mexicana Se presentará posada En su garra derecha Sujetándola con la izquierda Y el pico La serpiente curvada Esta misma ley También nos habla De la bandera Entonces ahorita Ya me uno con la bandera Oye y el escudo Tiene además De O sea tiene unos nopales Y tiene unas hojas Me parece de laurel O son hojas de olivo Laurel y encino Laurel y encino En la parte de abajo Que eso nos hablaría Precisamente Pues de una Influencia española Europea Es decir De un sincretismo Como siempre sucede En la creación De los símbolos ¿No? Sí, claro Realmente la bandera Es uno de los De los ejemplos Más importantes De sincretismo Entre la unión De la cosmovisión europea Y la cosmovisión indígena Eso es importante Eso es importante mencionar Porque los muralistas Andaban de una raza Pura indígena Etcétera Y nos da a veces Por pensar Que esto que nos viene De la fundación De Tenochtitlan Pues son elementos Que pasan De manera inamovible Y que son prehispánicos Y no Ahí está claramente Como nuestra cultura Es un proceso Continuo De conformación En el imaginario La historia de la bandera Podemos iniciar Con el estandarte De Miguel Hidalgo Pero bueno Ya está Esta bandera Que identifica El Estado mexicano Esta misma ley De 1984 Nos dice Que consiste En un rectángulo Dividido En tres franjas verticales De medidas Idénticas Con los colores En el siguiente orden Porque no miden Todas las banderas Del mundo iguales Si son diferentes Si tiene una proporción También Que aquí la dice Poden a partir De las El siguiente orden A partir de las Verde, blanco y rojo En la franja blanca Y al centro Tiene el escudo nacional Con un diámetro De tres cuartas partes Del ancho De dicha franja La proporción Entre anchura Y longitud De la bandera Es de cuatro a siete Podrá llevar Un lazo corbata De los mismos colores Al pie de la moarra Un modelo De la bandera Nacional Autenticado Por los tres poderes De la unión Estos son datos curiosos Permanecerá depositado En el archivo general De la nación Y en él Y el otro En el museo nacional De historia Si me permiten Voy a leer nada más Unas palabras Unas palabras de Andrés Enestrosa Hablando un poco De la bandera Y dice La bandera es la patria Toda En sus sueños En sus realizaciones En su origen Y concepción Se mezclan El mito La leyenda La fábula Que sumadas Dan el concepto De patria De nacionalidad De identidad colectiva La bandera Tiene Bueno ya Hablamos de estos tres colores La primera Nos dice Bueno que nace De esta bandera Las tres garantías La famosa bandera Del ejército trigarante Que dirigía O que comandaba Agustín de Iturbide En ella Nos dicen Que los colores Son Bueno nada más Que los colores Venían en franjas Diagonales Y tenían Unas estrellas Doradas En el centro De cada una De estas franjas Lo interesante Aquí Es que hay Algunos otros estudiosos Que Consideran Que el que tenga Las franjas verticales Responde Un poco Al que pudieron Haber tomado Como ejemplo La bandera Sierra La bandera Sierra Es la que utilizaban Los insurgentes Comandados por Nicolás Bravo Y aquí es muy interesante Porque tiene El mismo orden De estos colores Verde, blanco y rojo Nada más que Al centro En el blanco Tiene un carcaj Con un arco Y un Este Y un machete curvo Y bueno Eso Y la palabra Sierra Entonces Pues algunos Estudiosos Dicen También nos podemos Pensar por acá Pero como que La tradición Dice que es a partir De la bandera Trigarante Bueno del ejército Trigarante El significado En ese momento De la bandera Trigarante De los colores Aunque esta ley No nos dice O sea la ley De 1984 No nos dice Que significan Los colores O sea esto es algo Que hemos ido Como realmente Construyendo Nosotros En esta época Bueno en la época De la independencia Pues el blanco Representaba La fe católica Sin ninguna Tolerancia religiosa El verde La independencia Y el rojo La unión Entre antiguos Realistas Bueno Ya tengo que terminar Nada más Por lo último En 1821 Se emite un decreto Donde la bandera Sería tricolor Verde, blanco y rojo Y encarnado Con franjas verticales Desde esa época Conserva la dirección De las franjas La reglamentación Para sucio y difusión Es de 1984 Y bueno Y hoy Significan los colores Blanco, esperanza No, perdón Verde, esperanza Blanco, unidad Y rojo La sangre de los héroes nacionales Pues así lo tenemos Así lo tenemos Es una forma De pensar México Pensemos México Este programa Se llama ¿Cómo vemos México? Vemos nuestra mirada Pero también ¿Cómo movemos a México? ¿Cómo movemos a México? A partir de los honores A la bandera En todas las escuelas De manera oficial Muchos lunes De cada año Desde hace muchos años ¿Cómo movemos a México? Con el himno nacional ¿Y cómo movemos a México? A partir de esto Que es Exaltar el sentimiento De pertenencia De identidad A un país Que además Es un país Que a veces Tiene por el lado contrario La idea De que lo que hacemos Lo hacemos mal ¿Cómo nos levantamos A través de la música Pernácula popular Y tradicional Que es tu especialidad Sí Bueno ¿Cómo se mueve actualmente México? Es con reggaetón Pero El himno nacional Como tú bien lo mencionas Es una Es una Música impuesta O sea Impuesta en las escuelas Hoy hay una Incluso un concurso De a ver Quién canta mejor El himno nacional Y he sido juez Es horrendo Pobres niños Pero Porque aquí Lo importante A mí Que me hizo amar A mi patria No fue el himno nacional Fue conocerlo Fue conocer México ¿No? Estar con la gente En el campo Y nuestros usos Y costumbres Y nuestra comida Exactamente Entonces Es cuando te das cuenta Que además Cuando conoces el país Te das cuenta Que son países No es un solo país Entonces Los símbolos patrios Ha sido Una 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 herramienta Del poder político Para agrupar Al país Porque si no Se hubiera seguido Desmembrando Bueno Pero porque la unidad Nacional es importante Sí, claro Entonces El himno nacional Nuestro Surgió de un concurso En 1853 El Ministerio De Fomento Colonización Industria Y Comercio En el gobierno De Santana De Antonio López De Santana Convocó La creación Del himno Y entonces Participaron Como veintitantos Poetas ¿No? Escritores Y ganó El potosino Francisco González Bocanegra Que son nombres Que ustedes conocen Muy bien La música No fue por concurso Se lo asignó Directamente A Jaume Nunoy Roca Un músico Catalán Que Santana En uno de sus viajes Exiliado Y echado Del país Que llegó A La Habana Allá conoció A Nunoy Y se lo trajo Y Él fue el que hizo La música Una música Extraordinaria Sin duda González Bocanegra Nació En Enero De 1824 Y es muy curioso Porque Nunoy Nació Del mismo año En 1824 Pero Como Bocanegra Murió Más joven Y nosotros Conocemos Al Uno De La Barbita Ya viejito Pensamos Que Nunoy Era mayor Que González Bocanegra Y no es así Porque Aunque son Del mismo año Bocanegra Nació En enero El 8 de enero Y Nunoy En septiembre Entonces Conocemos Las imágenes Entonces Bocanegra Fue dramaturgo Fue Crítico literario Comerciante Funcionario Público De hecho Fue censor De obras de teatro Aunque él Escribió también Una obra de teatro Que se llamó Vasco Núñez de Balboa Que fue un adelantado Un adelantado Eran aquellos Exploradores Que llegaron Antes que Cortés Antes que los más Famosos Entonces Este adelantado Del siglo XVI Dio nombre A esta obra Que fue estrenada El 14 de septiembre De 1856 A mí me llamó La atención Que no conocemos Casi nada De la poesía De Bocanegra Excepto La letra Del himno nacional Entonces Me puse Es un tema Que me apasiona Mucho Porque De hecho Surgió Porque en clase Alguna vez En la facultad De música Nuestro maestro De análisis musical Nos hizo la pregunta A ver Canta No canta Declama El himno nacional ¿No? Y comienza Que no son todas Las estrofas Que conocemos Al grito Al grito De guerra Entonces Pocos sabíamos Decir la letra Sin la música Entonces Y pregúntenle A cualquiera Ustedes Los que estamos aquí Les pregunto Una de las estrofas Siña o patria Díganla Y no se van a acordar Entonces Con la música Si nos acordamos Más o menos Le han puesto Han bautizado A gente Con el nombre Maciosare Si Maciosare Que es un chiste Ya común en México Y entonces Que son tres palabras Además Maciosare Entonces Les decía En el caso De Nuno Él fue Ah una cosa Que es importante Mencionarles Es que La madre De De boca negra Era mexicana Pero el padre Era español Fue militar español Entonces En el En el 36 Acuérdense Él nació en el 24 En el 36 Él tenía 12 años Su familia Fue expulsada De México Entonces Tuvieron que irse A vivir a Valencia Algunos años Por el hecho De que el papá Era español Entonces De regreso Se fue a vivir A San Luis Potosí Es un dato importante Porque Resulta que El himno nacional Así como El escudo Tiene mucho Esos elementos Españoles E incluso Yo diría Grecolatinos Porque el aurel Lo usaban Los griegos Los griegos Y los romanos Entonces Que es El Símbolo Del triunfo El aurel En las sienes Por eso dice Las sienes De oliva Porque Es para Poner a la patria Tus sienes De oliva Bueno Entonces Es importante Decirlo Porque Jaime Nuno Él sí Nació en Cataluña Él sí Es un Hombre Que Estudió Nació en Girona Cataluña Y él Él estudió Música Aunque es huérfano De los dos padres Un tío Lo adoptó Y lo impulsó A que estudiara Incluso estuvo Estudiando En Italia Y yo Y yo Supe Por Unas lecturas De Miguel Galindo Es un Historiador De Guadalajara Él afirma Que Jaime Nuno Estudió En la escuela De arte sacro O de música Sacra Del Vaticano Yo no lo dudo Pero El conocimiento De Nuno Es amplio Porque él sí Se conocen Hoy día Gracias a un Investigador Catalán Que se puso A indagar El material De Jaime Nuno O de Jaume Nuno Que se dice En catalán Él Se puso A indagar Y ha encontrado 500 obras Que tenía Que guardaba Uno de sus Nietos Y entonces Entre ellas Hay óperas Hay conciertos Para piano y orquesta Hay sinfonías Etcétera Era un músico Muy formado Jaime Jaume Nuno Entonces Y Él Este Murió En Estados Unidos Y por eso Por esa razón Como estuvo viviendo Muchos años En Estados Unidos Ahí les va Cuando el himno Nacional mexicano Se toca O se interpreta En Estados Unidos Hay que pagar Derechos de autor Porque los derechos Él registró El himno nacional A su nombre En Estados Unidos Y hay que pagar Los derechos de autor Mira eso no se sabe Es información Importantísima Entonces Estamos hablando Chucho De un himno De espíritu español Entonces Podemos Es un himno De espíritu español Absolutamente Y nos ha venido A representar Bueno El hecho De la palabra Himno Los himnos Son religiosos Eran cantos religiosos Aunque Claro En Grecia Antigua Era Se le cantaba Especialmente A los dioses A las deidades Después Después se usó Para Para cantarle A los héroes Pero mucho tiempo Después Sin embargo Los himnos Son para Azuzar Para levantar A la gente Sobre todo En armas Contra el enemigo Por eso dice Más Si osare Osar Es el que intente Atreverse Que se atreva Con su planta Con su pie A pisar Nuestro suelo Patrio Pues nos vamos A ir a la guerra Es lo que dice El himno Entonces Pero como es muy bélico En tiempo de paz Se oye muy raro Mexicanos El grito de guerra Aquí decimos Mexicanos El grito de gorra Eso si es más actual Pero fíjense Que en una época Se cambió Esa estrofa No se decía Mexicanos El grito de guerra Se cantaba Pero Pero nunca Ese grito De guerra Entre hermanos Repita el cañón Solo canta Ella libre La tierra Su himno santo De paz Y de unión Otra onda Es un himno De paz Entonces ¿Por qué le quitaron Esa estrofa? Porque Bueno Se intentó En un momento dado Quitarla Para no estar hablando De guerra Porque Acuérdense Que el país Estuvo en guerra Desde 1820 Bueno Desde 1810 Porque decimos Es que La independencia La guerra De independencia Duró 11 años La guerra Y la independencia Hasta 1821 De 1821 Que toma el poder Iturbide ¿No? Él Este Comienza Una Una cuestión Súper De guerras internas Entre todas partes ¿No? Porque liberales Y conservadores Sí Uno de ellos Fue Juan Álvarez Aparte Guerrero Y aparte Nuestro primer presidente Guadalupe Victoria ¿Cómo se llama? Félix No sé qué Nunca me he sabido Su nombre De Guadalupe Victoria El Real Bueno Entonces les decía Que Los himnos Tienen una estructura Especialmente Porque San Ambrosio Que fue Papa Un papa Que estuvo en Milán No todo No todos los papados Han sido en Roma Este fue Un papa Que estuvo en Milán En el siglo IV Él comenzó A procurar Así como San Gregorio Con el canto gregoriano Que lo No es que él Le haya inventado El canto gregoriano Lo que hizo fue Ordenar Los cantos litúrgicos Porque a veces Una aleluya Se cantaba En el momento De ¿Cómo se llama? De De dar gracias O de comulgar Sí, sí Exacto Entonces Es por eso Que se fue Cambiando Él Reguló San Gregorio Pues hace el caso De San Ambrosio Reguló Las estructuras Del himno De los himnos Que se cantaban Que eran Pocas estrofas Y que cada estrofa Tenía una melodía Diferente A mí lo que me sorprende Es que Marciano Silva Un trovador El mejor trovador De nuestro estado Morelos Que fue El Compositor oficial Del ejército Libertador del sur Comandado por Emiliano Zapata Él sí hizo Un himno En el que Comienza diciendo Soy zapatista Del estado De Morelos Esa es una melodía Y luego cambia La segunda estrofa Dice para Que adviertan Que al pueblo Y la última Sublime General Patriota O sea Va cambiando La música En cada estrofa Y lo mismo Sucede Con nuestro himno Lo que pasa Es que nosotros Entendemos A nuestro himno Lo leemos Y vemos una cuarteta Mexicanos Al grito de guerra El acero Apresar el riñón Y retienen En su centro La tierra Al sonoro Roger del riñón Es una cuarteta Y luego Una octava Y no es así Son tres cuartetas La estructura Son tres cuartetas Y esto es Por la estructura Poética O sea González Bocanegra Hizo que El primer El estribillo Que se va repitiendo Mexicanos Al grito de guerra Termina en R Es A Para que lo entiendan El acero Apresar Y el bridón Es B Termina en En lugar de R Termina en Y retiemblen En sus centros La tierra O sea R R O sea Guerra y tierra Es A Hay una rima natural Entonces Bridón Con cañón Es B Entonces es A B A Perdón A B A B Pero la estructura De las siguientes Cuartetas Cambia Y esto es Pensadísimo No crean que Nada más es Salazar Primero son De casílabos Mexicanos Al grito De guerra Diez sílabas Por verso Y aparte Las rimas Todas son Consonantes Las rimas Consonantes Tienen que tener Las dos últimas Vocales Iguales Las rimas Asonantes Solamente La última Vocal Debe ser Pero no se usa Mucho O se ve Una Una rima Muy limitada Porque casa Soy raro Que rime Con alma Entonces Yo vengo De mi casa A entregarte El alma Pues es una Rima Asonante Pero no nos Por eso No suena bien Porque es Nada más No se usa Mucho en literatura Y entonces Signo patria Tus sienes De oliva Iva Todo tiene Iva Hasta oliva De la paz Del arcángel divino Es B O sea Iva Hino B Que en el cielo Tu eterno destino B En el cielo Por el dedo de Dios Se escribió C O sea Iva a aparecer Una redondilla Las redondillas son A, B, B, A Es decir Hombres necios Que acusáis A la mujer sin razón Siempre que soy la ocasión De lo mismo que culpáis O sea A es On, on, on Es una redondilla Barroca Es decir El libro está inscrito En una cultura Que tiene que ver Con cómo rimamos Exactamente Cómo escribimos Y esto que acabo de mencionar Que es Sor Juana Inés de la Cruz Es escultura Del barroco Así es Y luego Este A diferencia De las redondillas Que son de hecho sílabas Este Insisto Son de casílabas Aquí La rima Termina siendo A, B, B, C El siguiente es Maciosar Un extraño enemigo Higo Profanar Con tu planta Su suelo Profanar Con su planta Tu suelo Elo B Pienso Patria querida Que el cielo B Un soldado En cada hijo Te dio Entonces Es A, B, B, C Y Eso es muy interesante Porque Como decía Ahorita Alejandro Que Aquí La ciña patria Por eso no la entendemos Porque ciña o patria Tus sienes de oliva De la paz Del arcángel divino Está al revés Es Que El arcángel Divino De la paz Ciña O patria Tus sienes de oliva Lo que está diciendo Si Pero es que Somos barrocos Está volteado Porque nos viene De esta tradición Barroca De la escritura Pero también Es porque También Por la rima Para lograr esto Para lograr esto Entre otras cosas Otras características De la De nuestro himno Que Quedaron como cinco estrofas De las targas Eran diez originalmente Pero varias quedaron fuera Porque Pues obviamente Bocanegra Quiso quedar bien Con el jefe Él era funcionario Del gobierno de Santana Entonces Santana Nació en Sempuala Veracruz Entonces Hizo Su Famosa estrofa Que dice Del guerrero Inmortal Del guerrero Inmortal De Sempuala Te defiende La espada Terrible Y sostiene Su brazo Invencible Tu sagrado Pendón Tricolor Tu Sagrado Pendón Tricolor Entonces Sigue Él será Del feliz mexicano En la paz Y en la guerra Del caudillo Porque Él supo Sus armas De brillo Circundar En los campos De honor Vendiendo De la mitad Del país Entonces Por eso Se borró Esa estrofa Son elementos Invasivos Son elementos De guerra Son elementos Que tienen que ver Con el territorio El territorio Es un elemento Que hay que saber Cuidar muy bien En términos De lenguaje Político Era un pillo López Santana Así mismo Se llamaba Su alteza Serenísima Entonces Y además Otro verso Porque Estamos En 1853 Pero también Santana Cada vez que Ya no lo querían Lo sacaban Pero cada vez que Ya no podían Con el país Lo volvían a llamar 11 veces Fue presidente 11 veces Y se retiraba A su hacienda El encero Se llama Veracruz El encero La sacaban La volvían a enterrar Y hacía Sí Fue todo un personaje Fue todo un personaje Y por eso En Cuba Conoció a Jaime No Que ahorita Voy a hablar de eso Entonces La otra estrofa Está dedicada Al primer emperador Mexicano Que ya mencionó También Alejandro Si a la lit Contra huesta Enemiga Nos convoca La trompa guerrera La trompeta De Iturbide La sacra bandera Mexicanos Valientes seguir Sacra bandera No puede ser En un país laico Claro Entonces Después de Juárez Se quitaron estos versos Por todo lo que cargaba Precisamente Por lo que implicó Juárez Y a los fieros Bridones Les brindan Las vencidas En señas De alfombra Los laureles Del triunfo Dan sombra A la frente Del bravo Adalit Entonces Esos dos Menciono nada más Esos Pero son tres más Que se eliminaron Entonces Entonces Como les explicaba La música Si es diferente Fíjense Mexicanos Al grito De guerra Es una melodía La siguiente estrofa Dice Signo patria Tu sienes De oliva De la paz Y luego La tercera escena Dice Este Ay Como dice Voy a cantar esta El será Del feliz mexicano Este El será Del feliz mexicano En la paz Y en la guerra El caudillo Porque el supo Las armas De brillo Circundar En los campos De honor Son tres melodías Diferentes Entonces Si es un himno Estructuralmente Hablando Claro Que como se cantan Una cuarteta Como coro Y las estrofas Como Deberían de ser Cantadas por un solista Pero no es así Todos cantamos Además Desgraciadamente No me gusta esta idea Del himno nacional En las escuelas Porque en lugar de Corregir Y hacer afinados A los niños Los dejan cantar Como se les pegue la gana Y eso es muy malo Bueno sería un aspecto Que hay que vigilar Pero yo ciertamente Creo que el himno nacional Si nos emociona Vamos fuera del país Oímos nuestro himno Y realmente Nos sentimos Orgullosos De nuestra tierra De nuestras costumbres De nuestra identidad mexicana O sea Yo si siento que conforma Un elemento de identidad Muy importante Y es que las canciones Son crisoles emocionales Exactamente Habría que ver Como la neuroestética Que es una nueva rama De la estética Porque tradicionalmente La estética Nos explica Cómo nuestros sentidos Son estimulados Por todo lo que vemos Lo que degustamos Lo que oímos Lo que olemos Ahora es la neuroestética La nueva rama De las neurologías O de las ciencias Biológicas Que estudian Cómo nos impactan Y cómo realmente Hay impactos En términos De sinapsis De generación De emociones En el cerebro De neurotransmisores Y ciertamente El himno nacional Es uno de los más Poderosos elementos De identidad nacional Que tenemos Así es Aunque hay otras canciones Fuera Una de las canciones Que a mí me llegaban Cuando yo estaba fuera Que lejos estoy Del cielo A mí me hacía llorar Estuve viviendo Casi 10 años Fuera de México Y es así Me hacía llorar Y el himno nacional Pues obviamente Nos une Y yo quería decir Efectivamente La definición Que dio Hace un momento Alejandro González Respecto a identidad Sí Pero también El problema Es que hoy Entendemos O malentendemos Identidad Como símbolo De orgullo Cuando no tiene Nada que ver Una cosa es que Haya identidad Entre sexos Identidad Entre edades Identidades Hay muchas maneras De tener signos identitarios Pero hoy usamos De manera muy manoseada La palabra identidad Cuando en realidad No es exactamente Un símbolo de orgullo Sí Nos sentimos orgullosos De nuestro país Nos sentimos orgullosos De nuestra patria Pero no es exactamente Lo que significa La palabra esta Voy a terminar Con lo del himno Hablando que El primer El primer Verso La primera estrofa Está en do mayor Todo transcurre De hecho Tan, tan, tan Tan, tan, tan Son notas Del acorde Do, mi, sol Sol, sol, sol Es el acorde De do mayor Y luego Hace Transcurre En la primera estrofa Se va A sol Que es la dominante Y luego cambia A mi bemol Se los digo Hay músicos Viéndonos Y entienden Es muy interesante Analizarlo Porque fíjense Esa melodía Que dice Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Es bien Difícil para nosotros Músicos Sacar los acordes A mi me costó Mucho trabajo Entender como Harmonizar esto Porque Lo hizo un músico De alto nivel Que es Yauman Uno Entonces Voy a Decirles también Busquen en la red Una obra Que se llama Trisagio para Coro y Piano De Yauman Uno Y Roca Está en YouTube Para que escuchen Otra música Que no es el himno Hay más música Busquen Yauman Uno O Jaime Uno Y Roca Y van a encontrar Varias músicas Y termino ya Diciendo Que bueno Poco se conoce De Boca Negra Y en este caso Yo traje un soneto ¿Qué es un soneto? Es Es una estructura Barroca Hablando de Que se utilizó mucho Se atribuye a Shakespeare La creación del soneto Como estructura literaria Pero en castellano Es de once sílabas Es en decasílabo Y tiene como característica Que son cuatro Dos estrofas de cuatro versos Y dos estrofas de tres versos Ese es un soneto Entonces Este es Oh tu mujer Mi amor y mi tesoro Que mi vida formas el encanto A ti consagro el amoroso canto Que elevo al son de mi laud sonoro Elisa bella compasión te adoro Y un altar en mi pecho te levanto Porque tierna aliviaste mi quebranto Porque enjuagaste, enjugaste con tu amor Mi lloro Ven a cantar conmigo mi ventura A la luz de estos astros brilladores El rayo de la luna que fulgura Alumbre nuestros cándidos amores Y pues eres el ángel que me inspira Tuyos serán los secos de mi lira Entonces es A, B, B, A ¿No? Oro, anto, anto, oro Y el siguiente es oro, anto, anto O sea, adoro, levanto, quebranto y oro Entonces A, B, B, A, B, B Como si fuera una redondilla Pero de once sílabas Y los estrofas de tres versos son pareados Este es A, B, A, B, A, B Ventura, fulgores, ventura, amores, inspira, lira Al final son, este, riman los dos últimos Muchas, muchas gracias Nos has dado una clase de libro nacional Y sobre todo nos has llevado a conocer más a los autores Sobre todo que tenemos la facilidad de las redes sociales Hoy en día para conocer de dónde sale esto que cantamos Porque estamos en la cultura Me has oído decirlo algunas veces En la cultura de la transestética Y esta cultura de la transestética Nos lleva a repetir muchas de las cosas que vemos Pero en términos de artes plásticas también En términos de consumo Pero sin entender los contenidos Sin entender, es decir, repetimos las formas Pero las formas vacías Sin entender de dónde estamos saliendo ¿Y qué le dejamos a México? Tenemos que cerrar Nos quedan unos cuantos minutos ¿Qué le dejamos a México? ¿Qué es México? México son nuestros jóvenes Más de la mitad del país Está conformada por jóvenes de menos de 18 años Jóvenes que en términos institucionales O que en términos de legalidad Todavía no son ciudadanos Porque no han alcanzado la mayoría de edad ¿Cómo les enseñamos? ¿Qué les dejamos? Una frase para concluir De cada uno de ustedes Para nuestros jóvenes Sobre estos tres símbolos mexicanos Al que le estamos dedicando este programa ¿Cómo vemos México el día de hoy? Alejandro Pues bueno, yo quisiera decirles Que México es una invención de los mexicanos O sea, México no existe Si nos vamos al espacio exterior Pues definiríamos que ahí está un espacio Pero bueno, el devenir histórico Pues ha fijado nuestras fronteras políticas Y bueno, todos los días inventamos nosotros México Entonces, es interesante Como podemos quejarnos y quejarnos Y quejarnos del país Pero en el momento en que sale la bandera Y escuchamos el himno Pues nos sentimos otra vez Como muy emocionados de ser mexicanos Entonces yo creo que Lo mío, para mí Lo último que puedo decir Es que inventemos un México diferente Tienes toda la razón Y me parece No solamente emocionante Sino Involucras a toda la pobre Le das un lugar a todo mundo Para crear el México Que esperamos No somos los políticos No somos lo que ha sucedido mal Somos lo que podemos ser Eso es México ¿No? Jesús Yo lo que diría es que Si entendemos la tradición Como es su significado real Que es Proviene de Tradere onis Que es la acción de entregar a otros Si entendemos en ese sentido Hay que entender que nuestro país Tiene una enorme tradición Es decir Un enorme conocimiento Que se acumuló Y que hemos pasado De generación en generación Entonces Lo que yo Diría Es que Hay que seguir educando A nuestros niños Pero con fuerza Es decir Hacerlos Que sean Chavos Que aprendan mucho Porque estamos Decía un músico en París Cuando Que tocaba conmigo Para los 10 segundos Que vivimos Mejor Vale la pena Aprovecharlos Entonces Como dice Alejandro Hay que Hacer De este país Algo diferente Mejor Pero Sustentados En nuestra gran tradición Que tenemos Conozcamos México Van a ver ustedes Que conociendo La gran cantidad De música De vestido De comida De todo lo que hay En nuestro país Nos hace amarlo Porque nos damos cuenta De la creatividad De todas las generaciones Que nos han presidido Para hacer Todo ese Esa ropa Esa Nuestras lenguas ¿No? Que son 360 Se sientan Variaciones De muchas lenguas Que todavía Sobreviven Y ahí estamos Hablando De diversidad Cultural Que hoy en día La UNESCO Nos recomienda Mucho Respetar Estimular Posicionar En los museos En los centros Culturales En la literatura El valor El respeto Hacia la famosa En términos culturales También la famosa Otredad La diversidad cultural Porque en México Somos muchos Méxicos Méxicos son los del norte Que tienen un habla Y unas costumbres En términos culinarios Diferentes A los del sur A Yucatán ¿No? Qué poderoso es este Emblema Que un mito Mexica Nos identifica Como nación Cuando hubo mayas ¿Qué tienen que ver Los mayas Y los mexicas Con la parte del norte? Sí, claro Imagínate la fuerza Que tiene Sí, porque ahí Estábamos hablando De preclásico Postclásico Clásico Tardí Los mexicas Son lo último Es el pueblo Dominante Que se encuentra En los españoles Cuando llegan Por ahí leí Que había Una ¿Cómo se llama? Pues Una leyenda O un mito En el que En el que Se predecía ¿No? Por los chamanes Mexicas Que iba a prevalecer El símbolo mexica ¿No? Que es este Pues esto es Esto es México Esto es Cómo vemos México Hemos estado platicando Sobre el himno nacional La bandera Y el poderosísimo Escudo nacional Que tenemos Y sobre todo Estamos platicando De ustedes Y de nosotros Muchísimas gracias Por habernos acompañado Chau Chau